en exclusiva. Pues está el caso de Pablo Basáñez, él es de Tlanepantla y va a recibir más o menos 571 mil pesos de aguinaldo, otro caso es el de Huizquilucan con 424 mil pesos y así los ejemplos pues son incluso ofensivos para la mayoría de la gente que en ocasiones ni siquiera recibe un aguinaldo. Platíquenos de eso, senador. Sí, yo creo que es un abuso que se comete por parte de algunas autoridades municipales, donde si bien son municipios que tienen un importante volumen de ingresos, particularmente por el predial que representa algunas zonas residenciales, pero lo cierto es que hay limitaciones a los ingresos de los servidores públicos, incluso estos aguinaldos están por encima del que se espera reciba el presidente de la república. Ya por eso se ha planteado una ley de salarios máximos donde nadie puede ganar más el presidente de la república en el país, y aunque los municipios y los estados tienen autonomía y soberanía para adoptar sus propias resoluciones, nadie puede en este caso abusar de esa facultad. Y también hay que señalar que a pesar de que tienen importantes ingresos estos municipios, hay zonas de marginación muy graves, muy profundas. En el caso de Huizquilucan, por ejemplo, pues toda la zona rural está francamente abandonada. Y en el caso de Tlanepantla tenemos par de las zonas de marginación y pobreza más grandes que tenemos dentro de la zona urbana en el Valle de México. Senador, ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Hay alguna manera en que esto se pueda evitar o simplemente tienen libre albedrío para autorizarse este tipo de prestaciones de ley? Yo creo que se puede resolver, sin lugar a dudas, en la aplicación de una ley que establezca el índice de remuneraciones de los servidores públicos en el ámbito municipal. Creo que ese es un primer paso. Pero también habrá que solicitar a la Contraloría del Estado de México cuáles fueron los instrumentos que permitieron que estos presidentes municipales se adjudican este tipo de guinatos. Por supuesto, por lo general se cubren las formas con acuerdos del ayuntamiento en su conjunto, donde también de paso los regidores, los síndicos, se llevan importantes sumas de dinero. Senador, ustedes como senadores, ¿cuánto recibieron de aguinaldo? ¿Cuánto van a recibir? Nosotros lo que corresponde a la legislación son básicamente 40 días de aguinaldo, estaremos al precio de como 130 mil pesos. Sin embargo, bueno, eso también es mucho, ¿no?, para un pueblo como el nuestro. Sí, sin ninguna duda. En esto también hemos insistido. Deben de disminuirse significativamente los salarios en todos los poderes, no solamente en el ámbito municipal, sino en los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Yo creo que hay ejemplos muy importantes, como el que pusimos nosotros en la Ciudad de México. Yo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ganaba 72 mil pesos mensuales. Los secretarios ganaban apenas 2 mil pesos menos, los directores generales 3 mil pesos menos que el jefe de gobierno. Y un regidor, por ejemplo, en ese momento, ganaba prácticamente el doble de lo que ganaba el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que sí hay que acotar, sin lugar a dudas, los ingresos de todos los servidores públicos y más que por la muy precaria y difícil situación que viven la inmensa mayoría de los mexicanos. Senador, ¿existe la voluntad para que esto ocurra? Porque, pues si son unos cuantos los que presentan esta iniciativa, pues posiblemente no sea apoyada por mayoría. Sí, ha habido ya varias iniciativas para establecer un tabulador dentro del Poder Legislativo, por ejemplo, que no ha encontrado eco. Y si bien ha habido ya eliminación de algunos de los beneficios inmerecidos que estén, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, donde se pagaba el teléfono celular, se adquirían vehículos para los senadores, eso ya se ha eliminado. Creo que es absolutamente insuficiente. Se requiere, indudablemente, una política de mucho mayor austeridad en todo el sector público. Senador, buenos días. Le saluda Gabriela Rey agradeciendo su tiempo. Senador, la ley establece que como pago mínimo de aguinaldo, pues se paguen 15 días de aguinaldo. ¿Por qué esto no es efectivo para los funcionarios públicos? Yo creo que ese es el problema. No sé. Hay un margen de discrecionalidad tan amplio que impide que se establezcan normas claras, por lo menos que estén apegadas estrictamente a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. Yo siempre he insistido que el servidor público no puede ganar ni más ni menos que las prestaciones que se aplican para todos los trabajadores en su conjunto. Oiga, senador, pero sí se ponía un tope porque, bueno, es mínimo 15 días, pero no hay para arriba. O sea, por eso hay aguinaldos de 30 días o de 20 días o de 40 días o de más tiempo. Porque no hay un tope. Sí hay un mínimo, pero no hay un tope. Yo creo que debería establecerse, como en el caso de los salarios contractuales, el referente se utiliza, el máximo de los 40 días de aguinaldo, que es el promedio que se tiene en las relaciones contractuales, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que ese es el máximo que debe establecerse, pues es el referente que se tiene registrado. Oiga, senador, y usted que tiene mayor oportunidad de platicar con estos funcionarios, de verlos, ¿no hay un artismo de vergüenza en el hecho de poder recibir tanto en un país en unas condiciones tan especiales como el nuestro? Pues, siendo honesto, la verdad es que en muchos casos hay una indiferencia profunda de la mayor parte de los legisladores. Como muchos ven, es trabajo, como quizá la última oportunidad de tener, acceder a ingresos importantes, pues procuran despacharse con la cuchara grande a lo largo de la gestión. Senador, bueno, en esto dice que ya se ha buscado meter iniciativas, pero pues algunas han prosperado, como nos decía, en el caso de celulares y de vehículos para el Senado. Pero, y mi pregunta es la siguiente, y que tiene algo que ver, ¿por qué no se legisla también en cuanto a lo que pueden cobrar los bancos en cuanto a intereses? Porque también se sirven con la cuchara grande. No vemos, no vemos las iniciativas de ley que vayan en beneficio directo al ciudadano, vemos que aprueban, dicen, las grandes iniciativas que todo México esperaba, pero no vemos los resultados ya en el bolsillo del mexicano, ni vemos otras iniciativas que vayan directamente a beneficiar al ciudadano. ¿Por qué no se hace esto? Bueno, hay una legislación que establece las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde deben ellos aplicar con mucha energía, pues toda la recomendación que existe para impedir los abusos en el cobro de comisiones. Tenemos una banca usurera que no da créditos para la actividad productiva, dan básicamente créditos al consumo con tasas muy altas, pero la mayor parte de los ingresos ya del sistema bancario están en las comisiones que cobran, hasta por retirar el dinero de uno que tiene guardado en las cuentas de nómina, y las cuentas de nómina prácticamente no dan intereses. Ahí hay un jineteo absurdo de estos recursos, y lo cierto es que está la laxitud de la autoridad hacendaria y de la autoridad que regula a los bancos que se come ese tipo de abusos. Hay la legislación, pero no lo aplica la autoridad federal. Entonces, ¿sí existe ya la legislación para evitar eso y no se está aplicando? Sí, ellos mismos permiten que haya esa flexibilidad en los bancos, porque debería establecerse, tienen facultades para establecer el monto de las cuotas o de las comisiones que deben de cobrar los bancos. Pero lamentablemente la colisión de intereses de la autoridad hacendaria con los bancos es muy grande. Senador, un último mensaje, ahora que estamos ya en estas fiestas decembrinas y próximo a este 2015, ¿cómo ve el panorama que nos espera para el próximo año aquí en México? Pues yo veo un año muy difícil. Vamos a cerrar 2014 con una situación de ingobernabilidad. Prácticamente todos los indicadores de gobernabilidad van a la baja. Tanto el crecimiento económico nos basará apenas en 2%, el aumento del 4.2% al salario realmente ofensivo, porque eso va a significar que se va a comprar un huevo, quizás medio kilo de tortillas más, pero no va a tener un impacto significativo en la recuperación de los trabajadores. La pobreza sigue aumentando, ya me acuerdo en el último informe de la Comisión de Coneval, la Comisión Nacional de Producción, señala que el 54% de los mexicanos no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. El desempleo sigue creciendo, al igual que la economía informal, y lamentablemente la inseguridad, la violencia en el país va ocupando no solamente en vastas regiones, sino penetrando todos los órdenes de gobierno a los propios partidos políticos, y lo que hemos vivido en el caso de Igual es apenas la punta de un iceberg en un país que está convertido prácticamente en una fosa clandestina en cada uno de los estados. Bueno, pues ahí está el panorama. Muy gris, senador, ¿hay algo positivo que vea para el próximo año? Pues lo único positivo que veo es que la gente está muy enojada con los políticos, con los partidos, con las instituciones públicas, con los gobernantes, y esperemos que ese malestar se convierta en una organización ciudadana que permita, o sea, que abra, que permita abrir los oídos a la autoridad para que cambie de actitud y se rectifique la forma de hacer política y de gobernar en el país. Ah, sí, ojalá. Ojalá. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Al contrario, que tenga un muy buen día. Hasta luego. Buenos días.